¿Qué tanto de masa está usando, amigos? Más de lo normal. ¿Cuántas pupusas van ahí en esa cantidad de masa? Cinco quizás. ¿Cinco pupusas para una pupusa loca? Sí. ¿Qué lleva la pupusa loca? Lleva de todo. ¿Qué es? Fijol con química. Chucharrón, camarón, ayol, cepollo, jalapeño, chipilín. ¿Ese es altanteo de la pupusera? ¿Aí depende de la que la esté haciendo? Sí. Es altanteo. Entonces, imagínense, vean la cantidad de productos que lleva esta pupusa. ¿Cuánto más o menos sería? Una media libra de comida. Quizás. Sí. 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 ¿Eso qué es? Es ajo. Ajo. Entonces, lleva camarón, queso, pollo, chicharrón, mora. ¿Qué va, no? Lleva de todo. Esto es un arte hacer la pupusa loca. Yo solo le meto los menjurges. Los menjurges, sí. Aquí la doña, la que le da la forma redondita y bonita. A ver. Ahí, ahí que, ahí. Usted la empieza y ella la termina. Ella la termina. Ajá. Ahí le pasa la batuta. Ahí le pasa. Vamos a ver. ¿Y esa la termina en la plancha o aquí a la mano también? No, en la plancha. Ajá. No me da la mano, tampoco. Es que, para. Vaya, está bien. Yo me he traído en mi. ¿Y esa igual se le pone aceite también para que no se pegue o...? Sí. Bueno, aprovechamos. A ver. Tírela entonces, tírela. Ahí está. Y entonces le comienza a dar la forma con las manos. A modo que vaya quedando redondita, igual que las pequeñas. ¿Por qué? Ajá. Más o menos el tamaño fijado de una... ¿Ustedes...? ¿Ustedes...? Ajá. Un poquito más grande que una súper personal. Sí. Sí. Nada, ustedes no van a sentir, pero yo sí estoy sintiendo un olor bien rico aquí. A la par de estas pupusas. Creo que solo con verla se les va a antojar el quesito quemado. ¿Qué? Es que aquí está la comida, es lo que llama la atención, así, el olor. Es que se sudo. Ay, qué graciosa. Esa que están saliendo, ¿de qué son ahorita? De ayote. De ayote. De pollo. De pollo. Ahí pueden ver lo quemadito de la pupusa. Yo creo que cualquiera se pelea por lo quemadito de la pupusa. De a mi favorito. Sí. Y como no podemos dar cuenta, ya están en la plancha, cocinándose la pupusa loca. Vamos a regresar en un momento para ver cómo queda ya, cuando ya esté lista. Le dan vuelta. Y aquí estamos ya, le vamos a dar vuelta. Ahorita se va a echar herate la señorita aquí dándole vuelta. Y esto. Qué rápido. Qué rápido. La práctica hace al maestro. Está bien. Está quedado. Y ahí la pueden ver. El tamaño es inmenso a la par de una pupusa normal. Y esa es mi mano. Observen el tamaño. Qué chiquita es tu mano. Sí. Bien. Y esa fue la forma en que se hacen las pupusas aquí en El Salvador. Ya si quieren saber la receta, esa no se las puedo decir porque es el secreto. Es el secreto de familia. Así que muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.